Andrea Prieto y Alba Pérez han sido coronadas reinas de las fiestas del Alfaz 2013 durante la celebración de una gala organizada por los mayorales de la Peña Laclau en colaboración con el Ayuntamiento del Alfaz del Pi, un emotivo acto para las niñas y jóvenes que se convierten en las grandes protagonistas de las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Buen Acierto. Junto a Andrea y Alba y viviendo la gala con la misma ilusión y entusiasmo sus respectivas cortes de honor, Amanda, Victoria y Andrea acompañando a la reina mayor, Eva, Ana y Alicia junto a la reina infantil, una gala de coronación que contó con una gran asistencia de público. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.